Y en Villa Altagracia, miren ustedes cómo esta pareja de esposos perdió la vida de parte de quienes deberían brindarnos seguridad. Fueron acribillados por la propia Policía Nacional. Saludos amigos, la Semana Santa inicia en esa exsangre luego de que dos personas murieron, un hombre y una mujer, en la madrugada de hoy aquí en Villa Altagracia. De acuerdo a las informaciones de la Policía Nacional, estos murieron como consecuencia de heridas de bala. Luego de que desde la Policía de Bonao, el señor Noel informara a la Policía Nacional que un vehículo color blanco había realizado un atraco en Bonao, dándole seguimiento. Y a su llegada a Villa Altagracia, fueron insertados por la Policía Nacional, quienes de inmediato le entraron prácticamente a tiros a estas personas. Los muertos fueron identificados como Elizabeth Muñoz Marte y Joel Díaz, ambos residentes en la ciudad capital. En estos momentos, el director general de la Policía Nacional acaba de enviar varios investigadores de esa institución, como lo son el general de Asuntos Internos y el inspector general de la Policía Nacional, quienes se encuentran en Villa Altagracia haciendo las investigaciones de lugar, haciendo las investigaciones de rigor. Sin embargo, familiares de las víctimas manifestaron de que se trataba de personas que son de la iglesia y que estaban haciendo un trabajo religioso en Villa Altagracia. Nosotros seguiremos con ustedes informándoles de todo lo que ha acontecido durante la madrugada de hoy aquí en Villa Altagracia. Vuelvo y repito que ha llenado de sangre el inicio de la Semana Santa en este pueblo de Villa Altagracia. A otro caso que estamos dando seguimiento es a lo ocurrido en Mao. Hoy un incendio arrasó con una tienda. Gracias a Dios, nada humano que lamentar, pero las pérdidas son millonarias. El incendio arrasó con una tienda. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias.